Cracks, 250.000 likes ahora mismo y mañana hago una video reacción de golencito ya que todo el mundo me lo está pidiendo Obviamente el like y la suscripción porque hay que llegar a los 24 millones hoy mismo Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Chamos, hoy toca una video reacción muy especial para mi Ya que el día de mi cumpleaños, el 11 de abril, mi primo Isaac subió un video a su canal dedicándomelo a mi Yo realmente no pude reaccionar bien rápido porque no estaba en mi casa de México ni tampoco aquí en Argentina Ahora que estoy en Argentina, pues si podré Entonces sin más nada que decir, vamos a ver el video a ver que tal quedó Bueno cracks, ya estamos aquí en el canal de mi primo, ya le puse like al video Y él tiene 1,8 millones de subs Vamos a hacer lo posible de que todo el mundo se suscriba Yo creo que si todo el mundo se suscribe a su canal ahora mismo, podrá llegar a los 2 millones bien rápido No lo hagan por mí, háganlo por mi primo Kicks Dedicado a De Donato, las leyendas nunca mueren Let's go baby Ahí está mi primo, uy 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 Mira, 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 me dice el papá de mi primo, que también es mi primo Isaac edita sus propios videos, Isaac ya no tiene editor que era su papá Ahora los edita él mismo, o sea estos efectos los hace Isaac Y ese pin de 500 me da miedo Primo, destácate con 500 de pin hermano Se prendió La parafal multicolor A 200.000 metros con la mira al uno Ojo, ojo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Lombrato Toma Toma Vamos Vamos La vida, la vida multicolor Se me cayó el teléfono Insano Happy birthday dijo Feliz cumpleaños Gracias primo, te amo Insano Le partió la capa Calidad como los editas primo Eita Eita Mi ídolo Son palabras para mí primo Es para mí Era yo ese Era yo ese Era yo Dos contra uno Que se caen Que es mi primo Que es mi primo Que anda encendido por mi cumple 90 de pin Vamos primo ese pin Toma 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 Isaac FF El duro El menor más duro de la Free Fire Uy El brinquito El brinquito Insano Toma Uy Uy Velocidad por 4 ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Ojo La bestia No sé qué dice pero Insano primo Insano Vamos Es insano No falles A un metro A medio metro A 50 centímetros Vamos chamo A casa Level up La música La música Me pone ansioso Quiero jugar Free Fire Y reventar a todo el mundo Va que Aguante esos tiros Se le buggeó Se le buggeó Ojo Encima esconde las 15 Porque seguro mata A Rook A Vincenzo A Pelapato A M8N Y a Yankee Ojo Toma La bandera Venía Vamos Uy El Eita Eita Otro Eita Otro Eita Eita Ave María Doido Ay Te amo Primo La hora sad Primo La hora sad O no No la hora sad La hora insana Simple kill Te amo Primo Te extraño Vamos Sigue rompiendo Sigue rompiendo Por mi Por mi Vamos Uno más One more Easy 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 para ti Uy Si le contara Por el pin Primo Es por el pin Primo Nada más Tú eres la bestia Tú eres la bestia Vamos 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 Casi eh Casi Casi Vamos Esa cabeza Está peligrando Vamos Primo Primo Ojito Vamos Acá es el primero Acá es el primero Van 5 a 6 5 a 6 O sea Está bien reñido Uy Primo Vamos Ala Pensé que lo había matado Otro Vamos La bestia Es la bestia Ocupado Ocupado muriendo Por parte de Isaac Vamos Let's go baby Let's go Pam Pam Ah Cuando se ven Todos esos rojos Y cuando es De tu primo Isaac Y cuando te lo dedica Insano Toma 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 ¡Toma! ¡La bestia! ¡La bestia! ¡La bestia! ¡La bestia! ¡Vamos! ¡A W! ¡A un tiro! ¡800! ¡En tu capa! ¡Toma! ¡Se cayó! ¡Se van a caer! ¡Se van a caer! ¡Se van a caer! ¡Se van a caer! ¡90! ¡Cero! ¡Cero! ¡Invisible! ¡Cero! ¡90! ¡400! ¡Y el último! ¡Dámelo! ¡A la primera! 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 Toma El animal El criminal de best Reventado Reventado Velocidad por 6 Están los amarillos Los amarillos los omitimos Queremos puro rojo aquí Amarillos omitidos ¡Tah! Con la música Esa música chill Papu Yo también te amo Primo Hermano Que buen video Se llega a 8 minutos Era para que improvisara Yo improviso porque el video se acaba Me voy a acostar a las 3 de la mañana Tú sabes que a mí me gusta Cantar el video Si no rapeo A 8 no iba a llegar Me toca improvisar cuando se acaba Sabes que nunca fallo nunca Mi lengua se me traba Mi pistola te apunta y te dispara Y el video se acaba Yo I'm en la merry-go-round Even though I'm grown I know I'm still a child At the bone Because I'm a merry-go-round Even though I'm on my own I'll always be a child At the bone And I'm a merry-go-round Even though I'm grown Gracias.